¡Ja, ja, ja! ¡Preparados! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi, mi, 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 mi! ¿Listos? ¡Vengan! ¡Tarán! ¡A jugar con los Nuppet Babies! ¿Yo no entiendes? ¡Germit! ¡Me encanta tocar! ¡Biggie! ¡Woohoo! ¡Estrella! ¡Summer! Yo puedo dibujar lo que sea. ¡Fossi! ¡Waka, waka! ¡Uno, dos, tres! ¡Gonso! ¡Láxulos abiertos! ¡Hora de comer! ¡No, animal! ¡Juegos! ¡Imaginación! ¡Y rock and roll! ¡A jugar imaginando! ¡Muppet Babies! ¡Nueva serie! ¡Preestreno! ¡10 de junio! En Disney Junior, Disney Channel y en el canal oficial de Disney Junior en YouTube.